Continuamos en Salud en Familia, estamos aquí con el doctor Fabricio Mancini. Cuando nos fuimos, hicimos una pregunta a Fabricio, dice, ¿por qué sabemos, Fabricio, que tenemos que comer mejor, hacer más ejercicio, hacer todas estas cosas, mantenernos saludables, pero a pesar de que lo sabemos, no lo hacemos? ¿Por qué está pasando ahí? Bueno, una de las cosas que yo he notado es que como personas estamos siempre pensando en el dolor. Por ejemplo, vivimos en un sistema de salud que nos dice que cuando tenemos dolor es que cuando debemos ir al doctor, pero el problema es que vemos el dolor como un enemigo y te iba a dar esta experiencia. Por ejemplo, esta es una alarma de fuego y en esta alarma de fuego lo que notamos es que cuando hay humo en la casa, que de pronto hay un fuego atrás del humo, hay este sonido, ¿verdad? Y la gente dice, no, es un sonido bien duro. Entonces, ¿qué hace la gente? Más que todo dice, bueno, voy a poner la mano y lo voy a tapar un poco para que no suene tanto, ¿verdad? Ahí casi ni lo oyes, pero al mismo tiempo tapando el sonido no quita que hay humo y no quita que de pronto hay un fuego atrás, ¿verdad? Hay otras personas, así que para mí eso es como a veces tomar un medicamento, que tú estás tomando un medicamento porque quieres aliviar un poco los síntomas, pero hay otras personas que hacen esto, sacan la batería o lo arrancan del techo y ahí dicen, bueno, ya no quiero esto, es como una cirugía, ¿verdad? Estás sacando algo, pero ninguna de esas dos opciones quita la idea de que hay humo que puede hacer un fuego atrás. Entonces, yo creo que la respuesta es bien simple. Hoy en día estamos todos pensando de que es más importante tratar de parar los síntomas de que es la causa del problema. Todos sabemos cuál es la causa, pero el problema es que nos estamos enfocando en los síntomas y no la causa. Por eso, para mí, cuando yo empecé la carrera de quiropráctica, fue cuando yo aprendí esa lección que cuando yo trato la causa de una enfermedad, siempre voy a tener más chance de poder resolver esa enfermedad más rápido. Y para mí el ajuste quiroprático es muy importante porque eso es lo que hace que el sistema nervioso pueda funcionar como debe, que es lo que nos controla todos los sistemas y las células del cuerpo. Sí, que va directamente al problema. Claro. Entonces, el fuego nunca ocurre o desaparece también. Yo a veces digo en la oficina, cuando estamos haciendo las charlas, yo te digo lo mismo. Yo digo, si ahora mismo hay un fuego aquí bien grande, yo les digo a ustedes, quédense todos sentados. A mí me van a desconectar la alarma. Todos dicen, este está loco, o sea, no va a pasar. O sea, todo el mundo saliera corriendo. Pero cuando yo le digo esa misma pregunta, le digo, pero ustedes están muy dispuestos a hacérselo a ustedes mismos en su cuerpo, dejar que ese fuego y ese humo y todo crezca dentro de ustedes. Pero cuando vienen a sus casas y eso, ahí no. Claro. Pero con nosotros, que es lo más valioso, o sea, hay que ver esa distinción. O sea, entonces, ¿qué es lo más que tú valoras? Si tú valoras más tu cuerpo, tú nunca dejarías que un fuego ocurriera en tu casa y menos apagaría la alarma. Sí, la otra respuesta que yo te daría es, sinceramente, que hoy en día estamos pensando, y tenemos que ver hoy en día si usted que está oyendo en este momento es una persona que se quiere, que se quiere suficiente para estar saludable. Porque muchos de nosotros seguimos los mismos hábitos de abuelo, de papás, de mamás, de tíos, de tías, de profesores, pero no seguimos o decidimos cambiar esos hábitos que no nos están llegando donde queremos estar. Todo el mundo dice que quiere estar más saludable, pero no está dispuesto a hacerlo. Y requiere un esfuerzo. Y ese esfuerzo típicamente va a determinar en dos cosas. Primero que todo, tiene que estar pensando diferente sobre qué es lo que tiene que cambiar. Y segundo que todo, tiene que estar dispuesto a cambiar los hábitos que te ha llevado ahí al mismo tiempo. Claro. Y muchos pueden pensar, ¿verdad?, que es genético. Vamos, le echan la culpa a sus papás, a sus abuelos, pero la realidad, y tú estás de acuerdo, me imagino que no es, ¿verdad? No, hoy en día estamos diciendo que la genética no es lo que determina si uno va a estar enfermo o no. La genética uno puede estar ahí, pero lo que activa los genes es el ambiente alrededor de las células. Y te escuchen, que todo el mundo lo escuche. Lo llevamos diciendo tantas veces y eso es... No, pero es la última ciencia. Está escrito en toda la ciencia. Por ejemplo, hoy en día estamos gastando más dinero, no en entender los genes, sino entender el ambiente alrededor de los genes de nuestras células, porque esos son los hábitos que tenemos hoy en día. Sí, así que esos hábitos son tan importantes cambiarlos, porque si no, ¿qué va a hacer con nuestros hijos? Va a hacer lo mismo y la generación y la población se va a seguir enfermando con los años. Así que es nuestra, como es tu responsabilidad con tus hijos y tu esposa, y mis papás también conmigo, o sea, es responsabilidad de todo cambiar esos malos hábitos. Y es fácil, no es difícil, ¿verdad? No, yo te digo, hay dos cosas en la vida que yo creo que todas las familias quisieran para la generación que viene. Primero que todo, tener más salud. Y segundo que todo, tener un bienestar de finanzas mejor que la generación anterior. Pero es interesante que a dónde nosotros vamos a aprender cómo hacer eso, ¿verdad? Porque no hay escuela que te enseñe cómo estar saludable, porque muchas veces vamos al colegio, vamos a la escuela, pero a la universidad, pero no nos están enseñando cuáles son los hábitos apropiados para tener una buena salud. Y quién nos está enseñando cómo manejar o tener una relación con el dinero. Entonces, son dos cosas hoy en día que son muy importantes. Y para tener hoy en día una vida, lo que yo he aprendido es que si tú no inviertes en tu salud, si no usas tu dinero para invertir en tu salud, ¿quién puede determinar que tú vas a llegar a tener el potencial que todos queremos tener en nuestras vidas? Por eso es importante hoy en día invertir en la salud. Y cumplir el propósito de vida que todos tenemos también. Uno de los propósitos del programa de Salud en Familia es que nosotros invertimos. Estamos invirtiendo en la salud de las generaciones actuales y las futuras generaciones. Porque le estás dando los planos de construcción de esa futura generación y a través de educarlos a los pacientes. Y usamos en el programa muchos testimonios de pacientes actuales dando consejos de cómo se han beneficiado a través del uso de la quiropráctica y las distintas modalidades que hacemos nosotros. Y yo le digo siempre a esos pacientes, tú estás grabando este testimonio, pero tú estás ayudando a un sinfín de personas que van a ir a otros quiroprácticos, van a ir a nosotros. Y estás cambiándole la dirección que iba, como dice, para cuesta abajo o para el hoyo. Y ese testimonio tiene un valor, se lo explico antes de empezar a grabar, tú vas a cambiar vidas. Tú vas a salvar vidas y generaciones y porque tú eres abuela o mamá o papá, ese camino nuevo se abre. Y ahí tú salvaste esa vida, aunque sea una, es suficiente. Lo bueno que entender es que es muy importante que tu destino, por ejemplo, o tu pasado, no es lo que determina tu destino. Tu pasado, el pasado mío, el pasado de mis padres, el pasado de mis abuelos, no es lo que determina mi destino. Lo que determina mi destino es cómo yo decido hoy actuar, cómo decido pensar. Cuando me levanto en la mañana y al mismo tiempo, yo no sé, para mí es como, es un estado de urgencia. Porque cuando yo tenía 16 años, yo llegué a un momento en que casi muero en un robo que hubo en mi casa. Y desde ese tiempo yo decidí de que yo no sé si voy a vivir mañana o no. Entonces, todo lo que yo termino hoy en día como un estado de urgencia, las decisiones, cómo yo me levanto en las mañanas, cómo yo trato a la persona que está al lado mío, o sea, a mi esposa, cómo yo me levanto y cómo voy a tratar a mis hijos, voy a tomar el tiempo para manejarlos al colegio o me voy a quedar en la casa o irme al trabajo, más que todo. Si hago ejercicio ese día o no hago ejercicio, si voy a tomar un buen desayuno o no voy a tomar, si hago una meditación o no voy a hacer una meditación, si voy al trabajo con una actitud positiva de que estoy aquí para contribuir a un nivel alto, si voy a estar llamando a las personas que quiero en mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, si voy a estar llamando a mis amigos y decirles cuánto los quiero. Cómo yo actúo hoy en día es lo que determina el futuro de mi vida. Y el destino de cada uno de nosotros es mucho más grande del que estamos viviendo hoy en día. Y tu conciencia mejor. Definitivamente. Es algo que uno te despiertas, tú te despiertas y lo primero que tú piensas esa mañana es dar gracias. Primero que nada, gracias al universo, gracias a Dios. Y miras al lado y ves a tu esposo feliz que está ahí o no está ahí porque ya se fue a hacer el desayuno. No sé. Pero desde el momento en que tú abres los ojos en la mañana, ese día tú lo puedes planificar y visualizar, tú lo has dicho, él lo ha dicho, cómo vamos a tener el día de hoy. Tú puedes decidir si vas a tener el día más pésimo de tu vida como el mejor día de tu vida. Eso le toca a cada persona de pensarlo y actuarlo porque solamente tú pudiste haberlo pensado. No lo tienes que verbalizar, pero yo no sé qué pasa con el subconsciente. El subconsciente te escucha, ¿verdad? No es la mente, eso está ahí adentro escondido. Tú tienes que ayudarte. Y cada día, como no es solamente emocional, ni físico, químico, también está el poder de uno producir, si tú tienes esas tres bien, suficiente finanza para entonces tú poder seguir una vida más abundante y no tiene que ser abundancia de dinero, abundancia de todas las cosas que puedas tener. Comprarte las frutas orgánicas versus las frutas que están por ahí. Si vas a comprarlas de por ahí, pues tienes que lavarlas mil veces, lavarlas para eliminar los pesticidas que están cada vez creciendo más en todos los alimentos. Eso te causa, perdona, te causa lo que estamos hablando. Yo le digo a ellos montones de veces que una mala alimentación te saca la sexa torácica, que te afecta el estómago, que te toca entonces irte a ajustarte al quiropráctico por solamente comer un alimento que no es adecuado. Una de las estatísticas que acaba de salir que me dejó un poquito desconcertado es que cada uno de nosotros tenemos mínimo 60 mil pensamientos al día, 60 mil pensamientos al día. 80% de esos pensamientos fueron los mismos que estuviste el día de atrás. Y de ese 80%, 90% son pensamientos negativos. Entonces, para poder cambiar nuestro futuro tenemos que pensar diferente, tenemos que seleccionar nuestros pensamientos, tenemos que decimos que nosotros volvemos a una suma de las cinco personas con quien pasamos más tiempo. ¿Quién eres tú hoy? Es una suma de las cinco personas que pasamos más tiempo. Así que selecciona con quién estás andando, con quién estás saliendo, con quién trabajas, con quién haces negocios, porque ese es lo que va a determinar quién eres. Sí, eso es sumamente importante, Fabricio. Y ahora tenemos que nos falta cubrir todavía tanta información. Yo no sé si nos dará tiempo, nos dará tiempo. Pero no se vayan todavía, que estamos en salud en familia.